Música Tercera fecha de lo que es el hockey de primera división Y también encuentro el hockey hoy en Club Social Magalí Carini, la encargada, la coordinadora del Club Social ¿Cómo te va? Muy buenos días Bien, bien, ¿qué tal? Buen día Bueno, un día espléndido, realmente acompañó el día Para lo que es esto y ver la familia Ver las chicas jugando realmente es importante Sí, sí, la verdad que sí, un día hermoso Nada que ver al domingo pasado, la verdad que sí Bueno, ¿cómo es el encuentro? ¿Hay muchos equipos también invitados? Sí, está invitado, bueno, invitamos a todos De la Liga de Mamis Y bueno, tuvimos la participación De Singlar, de Ascensión Club 12 de Octubre Municipalidad de Alén Y Sarmiento de Bedia Eso en participativas, sub 10 y sub 2 Después en Mamis, sí están todos los equipos de la Liga De la Liga, exactamente Una jornada interesante, un torneo Que se ha mostrado interesante Y realmente es un llamativo para las chicas Para un deporte que ya se venía platicando Pero creo que acentuarlo con torneo y todo Lo hace más motivador Sí, 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 por eso mismo quisimos agregar esto Lo de los amistosos, para que tenga más movida Más que nada para las chicas Y que no sea solamente un fin de semana al mes Sino que poder darle más continuidad Bueno, así que espléndido el lugar También la presentación donde están haciéndolo Creo que más que interesante Acá en Cruz Social Y bueno, acá estamos viendo el clásico Llevado a las chicas Los dos clásicos tenemos Tenemos Social Singlar en sub 10 Jugando en este momento Y sub 12 los dos Están allá con la otra profe Bueno, pero todo recreativamente Que es lo interesante Sí, es para divertirse Es para divertirse Que las chicas tengan algo más para hacer Algo más para hacer Para compartir Y bueno, interactúan Y el deporte es el medio Que los concentra Sin tener discusión Solamente un compartimiento Y un club Exactamente La idea de hoy es que se diviertan Y que tengan movida Bueno, y el torneo de primera Con un gran ganas Como estamos viendo de fondo Y está jugando Me parece Independiente de Junín Independiente de Junín Y San Gregorio Sí Ahora juega Social No me puedo acordar con quién Pero ahora juega el primer El primer partido Social ¿A qué hora tienen previsto El cierre aproximadamente? Nunca se sabe Al filo sobre la hora De fútbol Exactamente Capaz que hacemos la entrada De calor todos juntos Bueno Mucha suerte Muchas gracias por estos minutos Y bueno, felicitarlas nuevamente Por esta buena idea De mantener este torneo Y darle una posibilidad A la chica de tener un deporte Gracias Gracias a ustedes por estar Y acompañarnos siempre